Amigos míos, soy el puto dios de este puto maricomio, me coméis el puto escroto con patatas Un puño, yo hice How's it going? How's it going? Servicio de habitaciones, por favor, si mira, te cuento Esto no va a funcionar, o he retrasado mental, que sí, pero Debo salir, por lo tanto, debo ir por donde viene él Y vino de allí Ahí viene Jesucristo A la que salga es la mía Hacia dónde vas, hacia dónde vas, hacia dónde vas No me creo, creo ¡Qué mal rollo! ¡Qué asco, coño, qué asco, qué asco, qué asco, hijo de la puta! No puedo, no puedo, es que no puedo Es que es superar a mí, es que me puede, me puede la tensión, no puedo, no puedo, tío Es que no sabéis lo que es jugar esto, eh No sabéis lo que es jugar esto, no tenéis ni puta idea No sabéis lo que es escucharlo, correr detrás No os lo puto imagináis, tío No lo sabéis, eh Es que no lo sabéis, tío No lo sabéis Bueno, o lo sabéis porque habéis jugado, pero Sumadle eso a que soy un cagazas Nosotros sois todos muy valientes Él venía de la izquierda, Dex Viene por la izquierda, vale No sé ni cómo estoy, es que no sé ni cómo estoy aguantando lo que estoy aguantando De verdad, o sea, conociéndome a mí, chicos No sé ni cómo estoy haciendo esto Es que no lo sé, tío, de verdad Estoy, estoy, me met... Vale, voy a admitirlo Me metí cuatro tiros de cocaína Me he metido farlopa por la tocha Lo siento mucho Me he metido farlopa Ya está No lo entiendo, no sé qué está pasando, la verdad Es que está afuera ¿Abrirá esta puerta? Igual viene hasta aquí, ¿no? Sí Joder, vale A la que salga, eh Una coca coala, chicos Qué cocaína, Nick ¡De locos! ¡Está detrás, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No sabés Pelotudo La concha de tu hermana ¡Chupame la pija, Colorado! ¡No, no, 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 no! Pero vamos a ver ¿Qué estoy yendo? Vamos a ver A la casa de Lord Voldemort ¿Qué es esto? Me siento como si hubiera fumado un porro Ahora mismo, la verdad Veo dragones Chicos Tremendo porro Buah, caro Pero, oye Yo me imaginaba experimentos Pero este nivel De experimentación ¿Sabes? Esto ya es otro nivel, ¿no? ¿No os parece ya Next level? La madre que me cago Yo este nivel de experimentación No me lo esperaba, ¿eh? Buah, se viene Final Boss Me juego la polla Se viene el 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 ente ese Ya verás Buah, seguro Me han ido preparando el culo Me han ido echando vaselina poco a poco Y ahora Pues caro Se acabó la tontería Ya ves Se viene María Se viene Se viene Mi última conversación con mi ex Joder, ya ves Este me recuerda A aquel 23 de abril En el que me dejó María Todavía recuerdo su olor Qué guapa estaba Aquella tarde, la verdad Estaba preciosa Con esa trencita Que llevaba Y esas ganas De hacer cosas juntos Pero lo he superado Lo he superado Buah, ya ves Eh, qué cojones Todavía recuerdo su olor Su olor a vino Porque olía a vino También, eh No sé si es que se lo pegué yo Pero No, olía muy bien Demasiado bien Qué bien olía Joder Pila, pila, pila No, no No estoy parado por un susto, eh ¿Qué pasa? ¡La hostia puta! ¡La hostia puta! ¡Qué su gusto! ¡N匹�! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡Nom했다! No voy a mentir, vale un montón ¿Quién es ese? Coge esto No os voy a mentir, vale un montón, ¿eh? ¿De qué ha pasado eso? Sí, pero ábreme, gilipollas ¿Sabes? ¿Qué me hablas? ¿Retrasado? Mucho texto Y ahora estás encerrado ahí en una cúpula Claro, tío, Dean, es que... O sea, literalmente lo que ha dicho este señor es Hola, desconocido al cual acabo de conocer precisamente Necesito que desactives a un ser que yo he creado porque soy imbécil No sé, no, 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 no entiendo Y tengo que hacer, y yo lo hago, porque sí Yo lo hago, en vez de matarlo Básicamente Estupendo, la verdad Qué fácil es la vida así, la verdad Por aquí no es, ¿verdad? Ay, sí, es por aquí ¿No? No, por aquí no es, ¿no? Acabo de hacer la salida Es espectro, ¿verdad? Literalmente ¿Quieres ser el hombre que muera por mí? Mientras yo estoy en mi cúpula sano y salvo Sí, literalmente Ha sido así Ha sido así Yo no aguanto más, ¿eh? Uf, estoy ya... Estoy al tope de mis capacidades físicas, ¿eh? Y psíquicas El normal es que es el de la ocus No, 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 no Así tengo la pantalla de mi celular ¿Por qué se ha cerrado? ¿Por qué se ha cerrado? ¿Por qué se ha cerrado? ¿Qué necesidad había de cerrar la puerta? Por favor A lo mejor un arrebato necesitaba huir, ¿sabes? No sé ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Seguro que sirve de mucho esto contra un fantasma, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No No Esto no es sano, tío No me lo creo No 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 Es que es imposible, es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé qué tengo que hacer No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no soy capaz No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz No puedo, no puedo, me he cagado, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo What the fuck Chicos, no sabéis, no sabéis el miedo que me da cuando me sigue O sea, es que no El gordente me da igual Me da la tensión Pero esto es otro nivel, ¿eh? Este bicho es otro nivel, ¿eh? Voy a entrar ahí Voy a hacer que me siga aquí otra vez Me voy a esconder otra vez ahí Es que no puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? La música, es que la música ahora La música ahora va, joder La música, es que la música ahora No, 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 no Es ahí, ¿verdad? Ay, me falte, Dios Calla, calla Patricia, calla, calla No me asustes, por favor, Patricia Patricia Gracias, Patricia Gracias Gracias, Patrick, de corazón Por eso siete veces de Prime Muchas gracias, Patrick Es igual a Kakota Ya ves Es que me la tengo que jugar a los sitios ¿Sabes? No me lo creo No es aquí No va a ser aquí No va a ser aquí No sé Pues sí, sí que es aquí Toca cosas, toca cosas Activa cosas, activa cosas Activa cosas What the fuck Cierra el kill, 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 kill ¿Qué cierro? ¿Qué cierro? ¿Qué hago? What the fuck Toca cosas, toca Yo tocaba cosas ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, aquí Yo como si supiera De cosas técnicas De fantasmas Es verdad Como si tuviera graduado Fantasmagórico Me he sacado El graduado De fantasmas ¿Es esta la árbola? Es este, es este, es esta Si lo pone, pone Don't turn the warming The warming No, warming es alerta Aguarde, cuidado No te creo ¿Y ahora? Está ahí, ¿verdad? Nada, nada, nada No puedo, no puedo Guau, 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 guau ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí, me fijo Fijo, fijo, fijo No puedo Guau, 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 es de locos esto, eh Hostia, bueno, pues nada, ahí estaría Esta va a posta, a posta, a posta A posta Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 guacho Baja, cagón ¿Dónde ahora? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está detrás? Perdí tiempo, perdí No pienso parar, no pienso mirar atrás No pienso parar, nadie me puede detener ahora mismo, eh Toca cables, toca cables ¿Qué cojones acaba de ser eso? ¿Qué cojones acaba de ser eso? ¿Qué cojones acaban? ¿Qué cojones ingredienj Genau sonido? ¿Qué cojones judgement? Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de vivir la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de girar como una noria ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hago, qué estoy haciendo ¡Hostias! No sé qué estoy haciendo ¿Qué hago, tío? No sé qué tengo que hacer ahora ¿Qué hago? No sé qué hago, tío? No sé qué hago, tío? No sé qué hago, tío? ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Lady McQueen por ese prime Y Kostrick MC Punk Gracias Lady Gracias Kostrick, gracias a los dos chicos Muchas gracias por el prime de corazón, bienvenidos De corazón y muchísimas gracias por darme Vuestro prime No sabéis cuánto Nuevo objetivo, sal ¿Y el azúcar dónde está? Me gusta tu humor, la verdad De narrador Ya ves Sal Está reventado Esto... Ay, el dedo tú Esto ya verás, tío Me voy a leer la cosa Van a venir a rescatarme, tío Y me van a pegar cuatro tiros, tío Fijo que me he pegado en cuatro tiros ¿Pero por qué se encuentra? Bueno, por las hostias que se ha llevado Fijo que salgo y me he pegado en cuatro tiros Fijo Ya verás Está creyendo Van a pensar que soy un... Un zombie de esos Ya verás Típico plot twist ¿Por qué escucho? Si había matado ¿El bicho está vivo? Sigo escuchando Estoy muerto Ya ves Demasiadas películas Me parece Soy el ser Claro Primero disparar, ¿verdad? Y luego Ya veremos a ver quién eres tú ¡Santo Dios! ¡Guau! ¡Qué alivio, chavales! Como si... Acabo de pagar la hipoteca, tío Nos hemos convertido en el ser Nos ha poseído a nosotros Y yo dije En plan Voy a salir seguro que nos mata la poli Porque vamos a salir Y nos va a matar Porque me parece que es un bicho, ¿sabes? Y efectivamente Nos pegaron de tiros Pero luego nos transformamos en el... En el... En el gualpollas ese Y nos los funamos Pero bien funados Rollo... También funados Que... Es bastante difícil Que se puedan volver a abrir un canal, ¿sabes? Y tener suscriptores De ese palo Todavía recuerdo su olor Qué guapa estaba aquella tarde, la verdad Estaba preciosa Con esa trencita que llevaba Y... Y esas ganas de... De hacer cosas juntos Pero lo he superado Lo he superado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!